Música Hola a todos, como están? Soy Erika y hoy vamos a preparar unas ricas calabacitas rellenas Lo que necesitamos son calabazas, aquí tengo yo 4 calabazas Un pedazo de cebolla, un diente de ajo, 4 jitomates, depende del tamaño o pueden ser 3 si son muy grandes Aceite es necesario o el suficiente para freír, 2 huevos, aquí tengo queso fresco o ranchero Ustedes pueden utilizar el que quieran que es el que con el que vamos a rellenar las calabacitas Y aquí tengo harina, harina de trigo que va a ser para capearlas Lo primero que vamos a hacer es que en una cacerola vamos a poner a partir de agua hirviendo las calabazas Y vamos a esperar a que estén, no vamos a dejar a que estén bien cocidas Y le vamos a quitar lo que es la cabecita de este lado Aquí tengo el agua, entonces lo que voy a hacer es agregarle las calabazas Al agua le puse una pizca de sal Aquí las voy a dejar a que se cuezan Y hay que estarlas cuidando, no hay que dejarlas que se cuezan tanto Mientras esperamos a que estén las calabacitas Lo que vamos a hacer es que en una cucharada más o menos de aceite Vamos a poner a freír la cebolla Y mientras vamos a licuar el quitomate con el ajo Aquí ya hice el caldillo, nada más lo que voy a hacer es esperar a que hierva Y lo voy a sazonar con un cubito de caldo de pollo Y le voy a agregar hierbas de olor que son mejorana y tomillo Aquí ya está empezando a hervir Y las calabacitas ya están Más o menos fueron como de 15 a 20 minutos Las calabacitas las voy a apagar Y las voy a poner aparte para que se vayan enfriando Y así poderlas partir a la mitad Aquí ya está hirviendo, ya está sazonándose el caldo Si ustedes ven está un rojo fuerte Ya le agregué el caldo de pollo Ya le agregué las ramas de olor Estas son las que están sueltas, son la mejorana y este es el tomillo Aquí los dejamos, aquí le voy a bajar la lumbre Y lo voy a dejar más o menos unos 5 minutos a que esté hirviendo de esta manera Mientras tanto vamos a empezar a hacer las calabacitas Pues para que se vayan enfriando lo que hice fue partir las a la mitad como es la receta Ya que están así partidas y ya que están un poquito frías Pues así ustedes aguantan Con una cuchara hay que irles quitando las semillas Y le vamos a poner en medio lo que es el queso Aquí están ya las calabacitas Se puede ver Lo que hice fue quitarle todas las semillas con la cuchara Y así fue como quedaron Ahora lo que voy a hacer es que con el huevo voy a batirlo para poderla escapear Y mientras tanto también estoy ya las voy a dejar preparadas rellenas con el queso Así Ahí están Estoy teniendo cuidado Bueno eso se abrió porque no lo hice con cuidado Pero hay que acomodárselo bien Así Así Y así es como van a quedar Así es como van quedando Este se abrió porque estaba de lado Pero así es como van a ir quedando Ya las dejo así preparadas mientras preparo el huevo Ahí está Y mientras vamos a preparar el huevo Ya aquí tengo el huevo a punto de turrón Ya le agregué las yemas Y ahora lo que vamos a hacer es que por ejemplo yo para que no se Pues se saliera el queso le puse un palillo Pero hay que tener cuidado en quitárselo Entonces lo vamos a pasar por harina Con mucho cuidado Y después la vamos a pasar por el huevo Y ya aquí ya tengo yo el sartén Calentándose Aquí ya la Integré Aquí al aceite Aquí ya está Vamos a esperar a que se doy A que por todos lados quede este color Así hasta terminar Aquí ya están las calabacitas Ya lo que estoy haciendo es que las estoy escurriendo En un papel absorbente Y como me quedó un poquito de huevo Lo estoy friendo también Y ese no lo desperdiciamos También no lo comemos Sabe muy rico en el caldillo de jitomate Entonces ahora lo que nos queda es agregar Las calabacitas al caldillo Y así ya para servir Aquí ya agregué las calabacitas al caldillo de jitomate Y lo que voy a hacer es que se sazonan un poquito Y aparte se cuestan otro poquito las calabazas Las voy a dejar aproximadamente unos 10 minutos Para que se ir viendo muy suavecito Aquí tenemos ya listo La calabaza Ya está rellena Miren que rico se ve Esta es una sugerencia de como la pueden hacer Como la pueden preparar Y también la pueden acompañar si ustedes les gustan Pues con unos frijoles o con arroz Bueno espero les haya gustado Nos vemos y hasta la próxima Que estén muy bien No olviden suscribirse, comentar y dar like Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!